La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el defensor del pueblo encargado, César Córdoba. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, muy buenas tardes, ¿Cómo estás? Aquí a su mamá. Gracias. Muchísimas gracias, entiendo que hay mucha preocupación por parte de su institución y en un comunicado pues habrían apelado a la preocupación por la situación de violencia que podría estar expuesta para los estudiantes que están siendo convocados o de alguna manera involucrados en las manifestaciones que se están dando en varios sectores. Obviamente porque se debe garantizar la integridad de los niños, niñas, y adolescentes en nuestro país. ¿Cuáles son las medidas urgentes que deben tomar dentro del Ministerio de Educación para o que ustedes están exigiendo para que los estudiantes secundarios no estén expuestos a la violencia de las manifestaciones? Gracias, Gisela, es es verdad, este grupo, las niñas, niños, adolescentes, un grupo vulnerable, se encuentra ahorita sometido con esto de las manifestaciones a una a un peligro de violencia. Violencia en cuanto a que puedan ellos sufrir parte de esta este cruce de 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 manifestantes que podrían salir ellos heridos, podrían salir afectados por gases lacrimógenos, en una situación donde ellos no pueden ni deben participar porque son niños, están en un proceso de formación, entonces como en cómo esta defensoría tiene que prevenir estos hechos, ha solicitado de una manera más comedida a la señora ministra, que se se suspenda la la concurrencia a los a los colegios, escuelas, a fin de precautelar su vida, su integridad, y la señora ministra sensible ha acogido entre nuestra propuesta también la de otras propuestas efectuados por órganos, por la sociedad civil y por estamentos de la sociedad civil. Ahora, ¿cree usted que exista la posibilidad de que algunos movimientos sociales o partidos políticos estén reclutando a los estudiantes para que se unan a las manifestaciones? No tengo una constancia de aquello, pero como siempre es es bueno prevenir, prevenir ante estos hechos, en virtud de eso, no solo de la violencia, sino de que puedan de cierta manera sobre los menores de edad ejercer siempre cierta influencia, el pedido de la defensoría del pueblo también se vio enfocada considerando aquellos factores, pero fundamentalmente es la salud, la salud e integridad de los menores de edad. Bueno, ahí también tendría que hacerse un exhorto a los padres de familia, ¿no? Porque el hecho de que no vayan a la escuela tampoco quiere decir que no puedan unirse a las manifestaciones. En efecto, se pide no solo a la señora ministra, se le pide a la familia, al núcleo, al núcleo familiar, a fin de que haya un control, existe un control, y la y recordemos, no es que van de vacaciones, no, van a tener clases telemáticas. Es así que vi que la disposición de la señora ministra en torno a a este sentido, ¿no? De que se continúan las clases, pero de una manera telemática. Y ¿cuáles son las medidas que están tomando por parte de la defensoría del pueblo para evitar la escalada de violencia que está generándose en el conflicto? El gobierno ha advertido que a partir de hoy podría incrementarse ese nivel de violencia. Nuestras veinticuatro delegaciones provinciales están activadas, están activadas todo esto a nivel nacional, a fin de poder prestar asistencia a todas las personas. Recordemos de que la defensoría del pueblo es para el pueblo, es decir, para los las diecisiete millones de personas que viven en el Ecuador. No es solo para un grupo social o para un determinado conglomerado. No, la defensoría es para todo el Ecuador, para todos los ciudadanos ecuatorianos y los ciudadanos extranjeros que estén de paso en Ecuador. ¿Y acudido hacia la defensoría? Esta preocupación está ahí radicada, no solo con los manifestantes, también vemos lastimosamente hay personas secuestradas, policías secuestrados. Y nosotros hacemos y exhortamos un llamado a que no existan estos estos esta violencia que puede degenerar en situaciones más preocupantes. Bueno, pero también hay casos en donde hemos visto grupos de agentes policiales que han abusado de de del control, digamos, de ejercer el control de una manera violenta, yo diría que incluso hasta salvaje, cuando vimos ese video que a dos reporteros de la Tacunga, en la provincia de Cotopaxi, pues, mientras grababan la represión que hacían los policías contra los manifestantes, pues, arremetieron contra los los reporteros que estaban ahí y se ven unas imágenes que son realmente terroríficas, porque entre cinco, seis, siete policías arremeten a patadas y a golpes contra un reportero. Ahí también intervenen ustedes. nosotros intervenimos, sí, son las personas detenidas, si han sido las personas detenidas, nosotros hacemos un seguimiento y vamos hasta lo hasta flagrancia, las unidades de fiscalía de flagrancia, a fin de que todos los procedimientos que se tomen en contra de los detenidos estén dentro de los dentro de la constitución y de la ley. Nosotros también recibimos denuncias en cuanto se refieren a estos actos como los que usted acaba de describir y que están circulando en las redes sociales. Es por eso que he llamado a la policía a que utilice los medios más expeditos, los medios que sean profesionales, no estamos en estado de vandalismo, somos, la policía tiene que lograr de una manera muy profesional, finosa, sobre todo con menores de edad, con periodistas, con personas vulnerables de tercera edad, etcétera, que merecen y debe esforzarse la policía en en estos términos de derechos humanos, de lo cual la defensoría siempre lleva adelante procesos de capacitación, a fin de que en estos momentos estos derechos humanos sean observados. Ahora, han acudido algunos ya hasta ahora algún algún sector social en busca de apoyo a la defensoría para para evitar los actos de violencia durante estas manifestaciones o en demanda de 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 algún acto que se haya cometido. Nosotros hemos acudido porque tenemos todos los equipos desplegados a nivel nacional y nosotros hemos acudido al lugar de los hechos. Nosotros estamos con vigilantes de todo lo que esté ocurriendo a nivel nacional y es por eso de que estamos activados en estas veinticuatro provincias. Es en eso, por ejemplo, lo del señor Isa que fue el día de ayer, nosotros estuvimos en Quito, estuvimos en Cotopaxi, en audiencia de La Grancia, en audiencia de Avias Corpus, estuvimos allí, vigilando siempre el de que se cumpla con el debido proceso. Estamos con lo en todas las en todas las provincias donde mayor sedad en Cotopaxi, sobre todo nos preocupa mucho la provincia de Cotopaxi porque se están dando los mayores hechos de violencia y nosotros estamos preocupados desde la defensoría de que no se están respetando los derechos humanos. Ya se nos está hablando de secuestro, secuestro a policías, secuestro y sobre todo uso excesivo de la fuerza por parte del orden público. Esto lo estamos viendo en las redes sociales, quisiéramos y estamos confrontando que los videos no sean videos de años pasados o videos de otros países. Estamos confrontando a fin de tener una una verificar la información que sea veraz y poder nosotros actuar en derecho como nos corresponde que es la tutela de los derechos humanos. ¿Cuál es el análisis que hace la defensoría respecto a la actuación del de los actores en estas manifestaciones, tanto el presidente Guillermo Lazo, como el ministro del interior, y también la dirigencia indígena? Desde la dirigencia indígena, desde el estado, de los estamentos estatales, se llama siempre a a que no exista evitar estos actos de violencia, lo cual es positivo, es positivo, pero una cosa es decirlo, otra cosa es en donde suceden los hechos. Los hechos empiezan y las vulneraciones se presentan allá. Entonces, es es lo correcto por parte de las autoridades y de nosotros es pedir, exigir el cumplimiento de estos derechos, pero ya en la práctica la situación es distinto. Entonces, estamos nosotros justamente desplegados a fin de constatar en sitio todo lo que está ocurriendo y poder levantar las alertas necesarias. Tenemos el mecanismo, nuestra dirección del mecanismo contra la tortura, está activado a nivel nacional a fin de poder velar por todos estos estas personas que han sido agredidas en las manifestaciones y poder determinar y tomar las acciones legales que el caso amerite. Y en eso estamos ahorita dedicados cien por ciento. César, muchísimas gracias. Dayana, perdón, Cicely, a su mandar. César Córdoba, defensor del pueblo encargado.